La cadena democracia presenta Controversia Estamos retomando con fuerza, cumpliendo los datos previstos Hay que actuar con la fuerza que se necesita Controversia Sería un sentido directo al consumidor Una zona de seguridad del Estado Controversia Temas relevantes analizados a profundidad Controversia Con Miguel de Badeneira Comenzamos Un saludo cordial a los seguidores Del programa Controversia en escena A través de Hexa FM, Democracia M y Democracia TV Hoy queremos volver a poner en análisis Algo que debiera ser un eje transversal En la vida cotidiana En la vida normal Sobre la situación del planeta Su destrucción, el cambio climático, el calentamiento global Mientras se profundizan los conflictos bélicos mundiales Como sucedió esta semana en Medio Oriente La acción cometida por Irán Contra Israel Deberá Por su lado Perseverarse En el análisis Del planeta Los impactos crecientes Por el calentamiento global Y el cambio climático En Ecuador En los últimos tiempos Concedía Incendios forestales Que destruyen el ambiente La naturaleza Se suma también El problema del agua Y también Pretendemos analizar La situación de los océanos Que deberíamos ponerle Extrema atención Para analizar estos temas Quiero dar la cordial bienvenida A la doctora Yolanda Kakabatze Ex ministra de Ambiente Ex directora del Fondo Mundial para la Naturaleza Presidenta de la Junta Directiva de la Fundación Charles Darwin La doctora Verónica Arias Activista Ambientalista Académica Y Luis Suárez Vicepresidente Director Ejecutivo De Conservación Internacional Ecuador ¿Cómo enfrentamos estos momentos En estas condiciones? Doctora Yolanda Kakabatze Muy buen día Mil gracias Miguel Por esta linda invitación Sobre todo por estar contigo Con Verónica y con Lucho Con quien hemos tenido una batalla permanente Y la batalla ha sido principalmente Miguel El concientizar a la población ecuatoriana Porque creo que ese es el gran déficit En nuestro país De por qué va a contribuir A la solución de los problemas Si no sabe lo que está pasando Y te voy a dar algunos ejemplos Cuando nos hablan De cambio climático Y de la huella Que estamos dejando Y de que Cada uno tiene que reducir Tantas toneladas de carbono Yo Que estoy 40 años en esto No tengo idea Que me están diciendo ¿Qué es eso de reducir La huella de carbono Y tantas toneladas de carbono? Eso no entiende Muchos de los que sabemos De los temas Pero la mayoría de la población Que no conoce De estos temas Entonces ahí hay Uno de O diría yo El problema Más importante Y voy a mencionar El segundo Para que Estoy seguro Mis amigos Van a A aportar A esos temas Es que Separamos La cambio El cambio climático Que no es Cambio climático Es crisis climática Y lo estamos viviendo Ahora ¿No es cierto? Separamos crisis climática De protección De la naturaleza De el agua De las emisiones De aviones Autos Y barcos Y es una sola cosa El problema Es uno solo Porque Se expresan De diferente manera Pero son parte Del mismo paquete De destrucción Que estamos Que estamos Afrontando En este momento Y donde Es muy difícil Revertir Porque esto Hemos estado Haciendo 50 años O 70 años Y no lo vamos A lograr revertir En 5 o 10 En 15 Lo vamos a lograr Revertir En más de 50 años Ese cambio Pero aquí Solamente un mensaje Para ti Miguel Trata de recobrar Un pronunciamiento Del alcalde De Cuenca De hace unas Tres semanas Probablemente Cuando anunciaba A la ciudadanía Cuencana Que cada Cuencano Consume 200 litros De agua Diario Y que el máximo Racional Debería ser 100 litros Y terminó Diciendo Si tengo Que racionar O cortar El agua Es culpa De nosotros Y ese Ese pronunciamiento Me pareció Tan importante Y yo creo Que hay que repetirlo 10 veces al día En todos los medios De comunicación Ahí me quedo Miguel Para luego Aportar con otros temas Doctora Cacabas Es importante Por lo que Estás señalado Este Paquete De destrucción No se puede No se puede revertir Si no en décadas ¿Qué hacer Para parar esto? Yo he oído A personas Importantes A nivel Ministerial Gente Con títulos Universitarios Con cargos Políticos Importantes Que dicen Lo que Lo que hace Una persona No cuenta Nada Es como Poner una gota En el océano Pero el tema No es Que es una persona La que va A solucionar O a cambiar De comportamiento Todos tenemos Que cambiar De comportamiento Y exigir De nuestros vecinos De nuestra familia De nuestros amigos Que todos ellos Contribuyan Que todos Nosotros Contribuyamos Y pongamos La presión Necesaria Para que Nuestros líderes De gobierno Emitan Políticas Públicas Que sean Coherentes Y que se puedan Medir Porque Yo y cualquier Persona Lo que quiere ver Es como Entre todos Nosotros Paso a paso Vamos Teniendo Logros Significativos De cambio Pero Al momento En nuestro país Y la mayor Parte de América Latina Lamento decir No nos Preocupamos Por la Acción Ciudadana Y luego Te daré unos Ejemplos Miguel De lo que Yo creo Que puede Tener Un gran Impacto Que es El tema De reducir Los desperdicios De alimentos En nuestro país Y en el planeta Correcto Hablaremos De eso También Bienvenida La doctora Verónica Arias Activista Ambientalista Académica Verónica ¿Cómo Parar Este Paquete De destrucción Como nos Describe Yolanda Que acabase Si esto No se va A revertir En poco Tiempo ¿Cómo Emprender Por lo menos Partiendo De la Concienciación Ciudadana Buen día Buen día Miguel Yolanda Querida Y Luchito Qué gusto Estar Compartiendo Este Panel Con ustedes A los años Que nos Vemos Y siempre Somos Y cuando Veo Estas Personalidades Maravillosas Que tengo Acá Al frente En la Pantalla Me recuerda Tanto Tiempo Que venimos Luchando Y hablando De esto Y como Dice Yolanda 40 años 20 años 25 años Desde aquella Época Ya de los Años 70 80 Y 90 Cuando se Hablaba De una Crisis Climática Y ya Una Crisis De Biodiversidad Este Ya son Algunas Décadas Y Se viene Cumpliendo Y Actualmente Lo que Siempre Hablábamos De Aquello Que Nadie Nos Creía Sino Que Nos Decían Están Un Poco Exagerados Locos Creo Que los Defectos Estamos Sintiendo Ya Lo que Ha Pasado Actualmente Las sequías Los Incendios Creo Que Dan Cuenta De Que El Clima Está Exacerbado De Que Definitivamente Aquello Que El Secretario De Naciones Unidas Antonio Guterres Desde Hace Varias Conferencias De Las Partes Dice Que Hemos Pasado De Una Emergencia Climática A Una Crisis Climática Y El Año Pasado Dijo Estamos En Una Ebullición Climática Que Significa Esto Que Puede Dispararse Para Cualquier Lago Como Cuando Estás En Una Olla Que Ebuye Y Comienza A Salpicar Y Y Efectos Simplemente Ya No Sabemos Cómo Vamos A A A Recibirlos Entonces También Quiero Acotar Que Históricamente Antes No Se Podía Predecir Muchas De Las Cosas ¿No Cierto? Pero Como Nunca El Planeta Tiene La Suficiente Data Tiene La Suficiente Memoria Histórica De Los Últimos Cien Dos Cientos Años Para Y La Suficiente Información Científica Para Saber Que Los Modelamientos Matemáticos Y Los Modelamientos De En Cuanto A Cambio Climático En Cuanto A Extinción De Especies En Cuanto A Contaminación Están Ahí Es Es decir Las Alertas Están Ahí Lo Que Hay Es Que Actuar ¿No? Entonces Si me Dices Qué Es Lo Que Tenemos Que Hacer Yo Creo Que Tenemos Que Trabajar En Varios Niveles Definitivamente Los Decisores Políticos Tienen Que Conocer Esta Data La Data Tiene Que Estar En Un Formato De Gobierno Abierto Es decir Que Los Gobiernos Den Información Certera De Lo Que Está Pasando Y Que La Población Tenga Conocimiento De Lo Que Está Pasando Y También Conjuntamente Pues Se Generen Estos Planes De Riesgos En Todos los Sentidos Naturales Y Específicamente Climáticos Para Comenzar Ya Hacer Acciones Porque Ya Estamos Tarde Pero Podemos Comenzar Generar Acciones De Resiliencia Que Se Llama A Nivel De Gobierno Local Que Son Las Ciudades Que Más Están Enfrentando Estos Riesgos A Nivel Rural A Nivel Provincial Y Obviamente Un Cambio Importantísimo En Los Gobiernos Nacionales Para Tomar Medidas De Mitigación Y Adaptación Climático Porque Nos Va A Pasar Y Ya Nos Está Pasando Factura La Semana Anterior El Banco Mundial Justamente Publicó Un Informe Muy Importante Sobre La Factura Que Podría Costar Al PIF De Entre 3.5 Y 4 Por Ciento Del PIF Podría Estar Afectado Justamente Por Los Defectos Del Cambio Climático Entonces Evidencias Hay Información Hay Tenemos Que Tomar Decisiones A Todos Los Niveles Esto Pasa Por Una Concientización De La Población Definitivamente De Que No Es Un Chiste Nunca Más De Que No Son Cosas Que Nos Inventamos Aquellos Ambientalistas De Hace Antaño Sino Que No Se Están Tomando Las Medidas Correctivas Con La Urgencia Y La Emergencia Que Requiere En Todo En Todo Nivel Y A Nivel Planetario Doctora Verónica Díaz ¿Cómo Concienciar A la Población Partiendo De Hechos Elementales Porque Va a ser Difícil Pasar A La Resiliencia Si No Hay Una Conciencia Absoluta De Cómo No Afectar Más En Medio De Esta Crisis Climática A Ver Justamente El Día De Ayer Estaba En Una Entrevista Por El Tema De Los Incendios Miguel Aquí En Quito Y Pues En Ecuador Y Creo Que El Tema De Conciencia No Pasa Por Un Efecto Posterior Sino Más Bien Preventivo Y Hay Un Principio Ambiental Que Es Justamente El De Todo Toda Acción Preventiva Va a ser Mucho Menos Costosa Que La Posterior De Reforestación De Restauración Etcétera ¿No es cierto? Entonces Estamos Hablando De Que La Población Debe Entender Los Efectos De Un Incendio Debe El Gobierno Local Trabajar En Un Plan Fuego Que Desde El Año 2014 Existe Y Que Significa Un Trabajo Conjunto Entre Las Diferentes Autoridades Que Debe Articularse Secretaría De Seguridad Ministerio De Ambiente Alcaldía Metropolitana Agencia Metropolitana De Control Policía Nacional Etcétera Para Determinar Para Y Puntos Que Eventualmente Pueden Ser Incendiados En El Caso Específico En Este Sentido Y Además Coordinar Con Fiscalía Para Inmediatamente El El Rato Que Tú Identificas A Un Posible Pirómano O Que Lo Viste Y Que Está Haciendo Este Tipo De Delitos Agarrarlo En Flagrancia Entonces Estamos Viendo Que Esa Justicia Que La Ciudadanía Ve Que Si Se Lo Puede Hacer Es Ejemplificadora Entonces Estamos Hablando De Un Plan Permanente De De Prevención Después Campañas No Publicitarias Ni Específicas Sino Campañas Permanentes En Temas Ambientales Estoy Hablando Campañas De Reforestación Con Con Por Títulos Muy Lindos Como Adopte Un Árbol Que Significa Educar A La Ciudadanía De La Importancia De Los Servicios Ambientales Que Tiene Plantar Un Árbol Que Es Oxígeno Que Es Regulación De Temperatura Que Es Atraer Biodiversidad Etcétera Campañas Por Ejemplo De Bajar El Tema De Consumo Que Yolanda Mencionó Sobre El Desecho Estamos Acostumbrados A Consumir Y Desechar Consumir Y Desechar Y Ese Trabajo Lineal De Todos Los Días Nos Está Afectando Enormemente Al Planeta Y Con Una Cantidad De Contaminación Especialmente Plástica Que Vemos Por Doquier En Ríos En Quebradas En Esteros En El Océano Etcétera Entonces Ese Chip Que Son Hábitos Que Son Muy Difíciles De Cambiar De Un Día a Otro Necesitas Tener Una Campaña Permanente De Educación Ambiental Japón Por Ejemplo Me Acuerdo Que Decía El Alcalde De Tokio Que Les Tomó 25 Años En Campañas Permanentes Para Cambiar El Hábito De La Ciudadanía De No Votar O No Desperdiciar Algo 25 Años Porque Simplemente Los Hábitos Es Como Dejar De Fumar Es Bien Difícil De Un Pero Tienes Que Ser Constante Y Determinado En Esto Entonces No Puedes Estar Haciendo Cositas Por Aquí Cositas Por Allá Con Coyunturas Como Como Los Incendios Y Después Felices Bueno Vamos Todos A Reforestar Y Después Nos Olvidamos No Si No Que Es Un Proceso Permanente Bien Venido Luis Suárez Vicepresidente Director Ejecutivo De Conservación Internacional Ecuador ¿Cómo Enfrentar En estos Momentos La crisis Climática Con Estas Consideraciones ¿Cómo Concienciar A la Población Primero Para Que Entienda Bien Y Luego Empezar Procesos De Resiliencia Buen Día Buenos Días Miguel Un gusto Estar En Tu Programa Que Gusto Estar También Con Yolanda Una Mentora Mía Muy Importante Que Ha Influido Desde Muy Jovencito En Mi Accionar De tal Manera Que Es Un gusto Siempre Estar Con Yolanda Y También Que Gusto Estar Con Verónica Compañera De De Múltiples Batallas Como Decimos Acá En Temas Ambientales Bueno Primero Que Nada Agradecerte Miguel Por Tocar Estos Temas Creo Que Los Medios De Comunicación Cumplen Un Rol Fundamental Y Programas Como Estos Son Necesarios Con Mucha Frecuencia Se Habla Mucho De Temas De Política Pública Se Habla Muchas Veces De Los Agoyantes Problemas Que Vive El País En Temas Económicos De Temas De Corrupción Pero Los Temas Ambientales Muchas Veces Son Dejados De Lado Y Me Alegra Muchísimo Que En Tu Programa Los Temas Ambientales Son Abordados Con Frecuencia Y Son Abordados Con Profundidad Creo Que Como lo Mencionaba Yolanda Estamos Enfrentando Un Conjunto De Crisis Una De Esa 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 Crisis Climática De Emergencia Climática Pero También Tenemos Un Gran Problema De Pérdida De La Biodiversidad Un Problema Cada Vez Más Agudo De Contaminación Y Un Cuarto Problema De Pérdida Del Suelo Y De Erosión Que Finalmente Es Un Ecosistema Clave Para La Alimentación De La Humanidad Y Para La Supervivencia De La Humanidad Entonces Estos Problemas Fueron Abordados Yolanda Lo Sabe Mejor Que Nadie Fue Una Líder En Ese Proceso En El Año 92 En La Famosa Cumbre De La Tierra Y Lamentablemente Siguen Siendo Muy Vigentes Y Ahora También Se Reconoce Con Mucho Más Fuerza El Tema De La Contaminación Por Lo Tanto Se Necesitan Acciones A Diferente Nivel Algunas A Nivel Internacional Y Cumple Un Rol Clave Las Convenciones Internacionales Que Que Se Está Haciendo Para El Cumplimiento A Ese Nivel También Acciones A Nivel Nacional Con Políticas Públicas Tanto De Gobierno Nacional Como De Gobiernos Autónomos Descentralizados De Nivel Provincial Cantonal Y Parroquial Y La Acción Ciudadana Tanto De La Sociedad Civil De Los Ciudadanos Y Ciudadanas Como Decimos A veces De A pie Pero También Del Sector Privado Que Cumple Un Rol Clave En Todo Este Proceso Es Una Acción De Múltiples Actores Es Una Acción A Múltiples Niveles Y Es Un Compromiso Que Tiene Que Pasar Del Discurso A La Práctica Y Ahí El Role De La Ciudadanía El Role De Cada Uno De Nosotros Es Clave No Podemos Minimizar Lo Que Nosotros A Nivel De Nuestros Hogares Podemos Hacer A Nivel De Nuestras Familias De Nuestras Organizaciones Y Gremios Cada Acción Como bien Lo Mencionaban Yolanda Y Verónica Cuenta Lo Importante Es Que Sea Coherente Con También Con Las Políticas Públicas A Nivel Nacional Y Que Haya Estímulos Y Haya Incentivos Que Promuevan La Conservación Que Promuevan La Disminución De La Contaminación Que Promuevan La Lucha Efectiva Contra El Cambio Climático Y Que Nos Permitan También Concienciar A la Población Sobre Lo Que Está Pasando Con El Suelo Agrícola Con Los Problemas De Pérdida De La Capacidad De Producción Debido A La Erosión Y A La Pérdida De Materia Orgánica Y También Lo Que Está Sucediendo Con Los Oceanos Que Muchas Veces Han Olvidados Y Contaminación Por Plásticos Y Por Micro Plásticos Son Alarmantes En General La Pérdida De Algunos Ecosistemas Claves Como Las Formaciones Coralinas Los Recibes Coralinos La Pérdida De Ecosistemas Marino Costeros Tan Importantes Como Los Manglares Nos Deben Alertar Que También Hay Que Regresar A Ver A Esa Parte Del Territorio Que En El Ecuador Es Mucho Más Grande Que La Parte Terrestre Y Que En Algunos Casos Lo Hemos Dado Como Un Problema Que Se Va A Solucionar Y Que Tiene Suficiente Capacidad De Absorber Los Contaminantes Y La Sobre Explotación Que Está Haciendo El Ser Humano Y Los Océanos También Ya Nos Están Dando Claras Indicaciones De Que El Problema Es Grave Y Que Tenemos Que Actuar De Manera Mucho Más Responsable También Con Esa Parte Tan Importante De Nuestro Territorio Y También Con Las Aguas Internacionales Y Aquí Aprovecho Para Reforzar Una Vez Más La Importancia Que Nuestra Asamblea Nacional Ratifique El Convenio Que Protege Las Aguas Internacionales Las Áreas Que Van Más Allá De La Jurisdicción Nacional El Ecuador Ha Firmado Ese Convenio Tan Importante Pero Es También Clave Que El Congreso Lo Ratifique Y Podamos Tener Al Ecuador En El Contexto De La Conservación Del Océano Más Allá De La Jurisdicción Nacional Lo Que Se Conoce Como Las Aguas Internacionales Yo Soy Un Firm Criente Que Hay Que Trabajar También Con Esos Espacios Que Hay Un Espacio Importante Planetario Un Rol Clave De Las Naciones Unidas En También Un Trabajo Como Les Digo A Escala Nacional Y Subnacional Para Llegar También A La Ciudadanía Y Lo Que Cada Uno De Nosotros Podemos Hacer Creo Que Va Por Ahí El Camino Estimado Miguel Vamos a Hablar Del Tema Que Usted Ha Planteado Cómo Reducir El Tema De Los Desperdicios De Los Alimentos Que Es Muy Alto Sin Embargo Antes Quisiera Que Se Refiera Algo Que Se Ha Hablado Sobre La Concienciación A Los Seres Humanos Respecto De La Preservación Del Ambiente Las Acciones Preventivas Que Hay Que Tomar A Propósito De Una Coyuntura Estos Incendios Forestales Que De Forma Recurrente Se Repiten Con Los Argumentos De La Sequía Cómo Parar Esto Concienciar A La Gente Todos Nosotros Debemos Ser Parte De Esos Procesos De Información Y Yo Diría Que La Condición Más Importante De Estos De Estos Procesos De Información Es Hablar En Fácil Olvidarnos De Trabajo Con El Gobierno Local Que Verónica Mencionaba Que Tiene Un Rol Tan Importante Porque Está Más Cerca De La Gente Es Vital Más Que El Gobierno Nacional Son Los Gobiernos Locales Los Que Pueden Hacer Muchísimo Y Por Eso Le Di Tanta Importancia A Esa Declaración Del Alcalde De Cuenca Nosotros Somos Los Culpables Cuando Señalamos Con El Dedo A Que Es El Gobierno A Que Es La Industria A Que Es El Sector Agropecuario A Que Son Los Camaroneros O Los Pescadores Estamos Evitando Ser Mencionar Que Somos Parte Del Problema Porque Somos Los Consumidores De Todos Esos Productos Finales Entonces No Creer Que Es El Gobierno El Que Va A Informar El Tener Normas Claras Miguel ¿Cómo Es Posible Que Un Señor Diga Es Que Estaba Chumadito Por Eso Es Que Iba A Provocar Un Incendio Ese Señor Tiene Que Ir Preso Diez Años Y Tiene Que Estar Obligado A Plantar Mil Árboles Nuestras Leyes Son Muy Laxas Y Nos Reímos Del Chumadito ¿No Cierto? Debemos Tener Normas Mucho Más Claras De Cómo Manejar Estos Problemas Y Con Lo De Alimentos Miguel Yo Lo Quiero Mencionar Porque Tiene Que Ver Con Clima Tiene Que Ver Con Biodiversidad Tiene Que Ver Con Uso De La Tierra Tiene Que Ver Con Contaminación Con Destrucción De Nuestros Bosques Con Degradación De Los Suelos Y Por Último Tiene Que Ver Con Ética Ética Y Moral La Responsabilidad Con El Otro Y Empiezo Por El Final Miguel Hasta Hace Tres Semanas Yo Cuando Hablaba Del Tema De Pérdida Y Desperdicio De Alimentos Decía Que Los Mayores Emisores Los Que Más Gases Lanzan A Atmosfera Eran China Estados Unidos Y Pérdida Y Desperdicio De Alimentos Si Este Fue Un País Porque Es Tremenda La Cantidad Alimentos Que Se Botan A La Basura Y La Semana Pasada Que Estuve En Nueva York En La Cantidad De Reuniones En Que Hablábamos De Este Tema Tan Importante Descubrimos Todos A Través De Estudios Y Datos Científicos Que Los Mayores Emisores Son China Y Pérdida Y Desperdicio De Alimentos Los Esfuerzos Que Ha Hecho Los Estados Unidos Ya Ya No Le Ponen En Segundo Lugar Sino En Tercero Entonces ¿Qué Quiere Decir Esto Miguel 70% Del Relleno Sanitario De Aquí De La China De Hong Kong En Suecia Todo Relleno Sanitario Alrededor Del Mundo Tiene 70% De Alimentos ¿Tú Te das Cuenta De Lo Que Eso Significa Y Hablamos De Hambre Eso Es Cuando Cuando Topo El Tema Moral Y Ético ¿Cómo Podemos Hablar De Hambre En Este Planeta Cuando Botamos A la Basura 70% De Los Alimentos Que Se Producen El Día De Hoy Y Eso Es Inadmisible Y Deberíamos Predicarnos ¿Cierto? Deberíamos Yo Siento Que Es Tremendamente Fácil Hablar De Esto Porque Todo El Mundo Come Y Todo El Mundo Sabe Cuánto Se Quedó En El Plato Y Cuánto Se Quedó En La Refrigeradora Y Que Se Dañó Y Que Por Lo Tanto Tuve Que Botar Y Cuánto No Planifiqué La Comida Es Siempre Comida La Que Ingero Cuando Ya Está Un Poco Pasadita Hago Una Salsa Cuando Ya Empieza A Dañarse Hago Compost Cuando Hago Compost O Alimento Para Animales Utilizo Para Esos Fines La Comida No Debe Ir Nunca A La Basura Porque Es Un Círculo Es Una Economía Circular Que Se Cierra Muy Fácil Pero Lo Que Más Nos Debe Llevar A Nosotros A Pensar Es Evidentemente No Solamente En Los Países O En El Planeta Sino Que Estamos Haciendo Nosotros Al Respecto Te Invito Miguel A Que Conozcas El Banco De Alimentos De Quito Porque Hay Que Sacarse El Sombrero Frente A Esa Iniciativa Los Restaurantes Que No Lograron Vender Todo Lo Que Prepararon En El Día Llaman Al Banco Se Va Y Se Recoge Esos Alimentos Los Mercados Que No Lograron Vender Lo Que Estaba Ahí En Sus Mercados Llaman Al Banco De Alimentos Que Distribuye 10 Toneladas De Alimentos Por Semana A Los Que No Tienen Orfanatorios Casas De Ancianos Hospitales Escuelas Donde Hay Gente Que No Que No Tiene Tres Comidas Al Día Madres Jefes De Hogar 10 Toneladas De Comida A La Semana Se Distribuyen A Través Del Banco De Alimentos Con Este Ejemplo Quiero Decir Miguel Que No Es Difícil Pensar En El Tema Y En Las Soluciones Pero También Es Muy Difícil Romper Con El Esquema Mental El Cambiar De Chip Como Decía Verónica A Los Productores De Alimentos Que Ponen Unas Fechas De Caducidad Que Son Falsas Cuando Está Dañada La Carne O El Pescado Sabemos Que Huele Mal Pero La Mayor Parte De Las Fechas De Caducidad No Reflejan La Realidad Del Producto Y Lo que Quiere El Productor Es Que Roten Sus Productos En Los Estantes Del Mercado Y Eso También Es Anti Etic Y Eso También Es Antisolidario Porque Esos Productores Deberían Estar También Preocupados De Que Lleguen A Los Que Menos Tienen Hay Personas Que Comen Una Vez Al Día Y Hay 800 Millones De Personas En Este Planeta Que Esta Noche Se Van Sin Comer Porque No Comieron Ni Una Porción En El Día Y Nosotros Somos Parte Del Problema Pero Si Logramos Trabajar Con Nuestros Asambleístas Con Nuestras Autoridades Locales Con Los Maestros De Escuela Y Los Profesores De Universidad Para Que Se Hable De Esto No Como Un Tema Ecológico Ahí Va La Yolanda Con Su Tema No Es Un Tema Económico Es Un Tema Climático Esos Gases Son La Causa De Lo Que Estamos Viviendo En Este Momento Que Son Grandes Inundaciones Y Grandes Sequías Acompañadas De Incendios Veíamos Los Incendios De Australia De Canadá De California De Todas Partes De Bolivia De Paraguay Decíamos No Acá En Ecuador No Nos Va Pasar No Nos Va Pasar A Todos Nos Toca Pagar La Cuenta De La Destrucción Y En Vez De Tumbar Árboles Para Convertir A Ese Territorio En Territorio Agrícola Debemos Fertilizar Los Suelos Que Van Quedando Degradados Atrás Nuestro Atrás Del Productor Y Ahí Es Nuevamente Es Un Círculo Fácil De Cerrar Porque No Es Difícil De Entender Y Debemos Todos Trabajar Alrededor De Este De Este Tema Y Muchos Otros Por Supuesto Pero Pongo El Ejemplo De Los Alimentos Porque Como Todos Comemos Todos Sabemos Lo Que Está Pasando Y Lo Grave Que Es Ese Desperdicio Esto pasa Por Una Pedagogía Y Una Educación ¿Cómo Educar Precisamente En Los Diferentes Sectores Para Que La Comida Como Usted Señala No Vaya A Basura Yo Creo Que La Acción Más Efectiva Es La Comunitaria Cuando La Sociedad Empieza A Trabajar En El Barrio En La Familia En El Conjunto Donde Vives En La Escuela Con Los Amigos Eso Enseguida Empieza A Multiplicarse Entonces No Es Difícil Pero También Debe Ir A Los Maestros De Escuela Y De Colegio Y A Los Profesores De La Universidad No Importa Que Materia Enseñe Porque Ni Los Economistas Ni Los Abogados Ni Que Si yo Los Ingenieros Pueden Eludir Su Propia Responsabilidad Al Tomar Decisiones Importantes Al Enseñar En Economía Cuando Un Árbol Vale Más Plantado Que Cortado La Diferencia En Esos Números Ya Es Clarísima Para El Abogado Que Sepa Cómo Trabajar El Tema De La Defensa Ambiental Las Cosas Que Estamos Haciendo En Los Océanos Porque En Los Bosques Con Un Helicóptero Llegamos Y Vemos Qué Está Pasando Allá Abajo No Cierto Y Se Puede Parar En Los Océanos No Tenemos Ni Idea Sino Cuando Ya Es Demasiado Tarde Y En Este Momento Hay Un Auge Tremendo Para Explotar Minerales Que Están En El Fondo Del Mar Que Van A Ser Altamente Destructivos Y Que Significa 60% De La Población Del Mundo Se Va A Quedar Sin Alimentos Que Vienen Del Mar Así Que Ahí Hay Algunos Ejemplos Miguel Pero Lo Más Importante Es Que Ninguno De Nosotros Se Puede Se Puede Puede Eludir La Nicarias Este Tema Que Ha Sido Planteado Usted Hablaba También Del Cambio De Hábitos Hacer Campañas Sobre El Consumo ¿Cómo Implementar Esto? A ver Retomo Por El Tema De La Educación Y Definitivamente Creo Que Es Una Lucha En Algunas Universidades En Algunos Colegios Pero Esto Debería Ser Transversal En Una Malla Curricular Que Sea De Sostenibilidad O Como Quiera Llamarse Pero Que Tenga Que Ver Así Como Se Educa A Los Niños Que Ahora Veo Que Han Insertado Nuevamente El Tema De Educación Y Cívica O Alguna Cosa De Esas Que Sea El Tema De Sostenibilidad De Pasa Con Los Arrecifes De Coral Del Pacífico De Las Aguas Internacionales Es decir Materias Ambientales Que Recuerdo Cuando Era Chiquita Creo Que Algo Algo Nos Daban Como Entorno O Alguna Cosa De Esas Se Llamaba Pero No Con Este Enfoque Entonces Definitivamente Una De Las Cosas Que Creo Que Tiene Que Hacerse Es Internalizar En La Una Malla Curricular El Tema De Materia Ambiental Después Estamos Hablando De Del Capital Natural Y Esto Quiero Hacer Énfasis Miguel Porque El Ecuador Creo Que Ha Sabido Tener Una Posición Contraria A Lo Que Verdaderamente Somos ¿Qué Quiero Decir Con Esto En Las Negociaciones Internacionales En Cualquier Planteamiento Que Tú Haces Etcétera Siempre Decimos Que El Ecuador Es Un País Pobre ¿No? Y Que Vivimos Con Las Justas Y Los Índices De Pobreza Etcétera Etcétera Cuando Tú Ves La Huella Ecológica Que Se Mide A Nivel Mundial Y Se Mide Por País El País Que Menos Impacto Digamos En Referencia A Los Demás Países Es El Ecuador Países Como Los Emiratos Árabes Como Los Como Saudi Arabia O Los Países De Medio Oriente O China O Estados Unidos Su Bio Capacidad En El Sentido De Que Los Recursos Naturales Con Que Cuenta Cada Ser Humano Casi Casi Ya Se Comieron Los Primeros Tres Cuatro Meses El Ecuador Por La Reserva Marina De Galápagos Estaríamos Llegando En Octubre Desde Ahí Ya Estamos En Deuda Con El Banco Digamos Así Entonces A Que Voy Con Esto El Ecuador Siendo Un País Que Tiene Su Capital Natural Es Cuestión De De Decir Bueno El Ecuador Tiene Un Capital Natural Que Deberíamos Mantenerlo Porque Eso A la Larga Es Lo Que Nos Hace Ricos Y Nos Va A Llevar A un Proceso De Negociación Mundial Desde 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 La Pobreza Porque Porque En El PIB En los Ingresos Promedio Que Todo El Mundo Sabe Cómo Se Hace Esta Balanza De Pagos Y De Tal Nunca Ponemos Cual Es Nuestro Capital Natural En Valor No Cuánto Cuesta Un Bosque En Pie Cuánto Cuesta Todo Lo Que Tenemos En Naturaleza Etcétera Entonces En Ese Sentido En Con En Una Simple Sumatoria Y Economía Básica Este La 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 Escasez Te Lleva A Que Todo Sea Más Caro Si Es Que Nosotros Como Ecuador Mantenemos Nuestros Recursos Naturales Es Decir Que Tenemos Nuestro Capital Natural Bastante Bien Conservado Y Preservado Nosotros Seguiremos Siendo Un País Rico Y No Pobre Entonces Ese Es Otro Chip Y Cambio Mental Que Nosotros Tenemos Que Saber Lugar A Futuro Y En Relación A Todos Los Demás Países Con Relación A La Educación Que Ya Que Dije La Primera Parte De La Malla Curricular La Segunda Que Es Sobre La Conservación De Nuestro Maravilloso Capital Natural Y Que Hay Que Valorarlo Y Ponerlo En Efectivo El Tercer Punto Es Precisamente Con Relación Al Desperdicio Y Todavía No Vemos Una Luz En El Túnel Y Te Digo Porque Miguel Hace Par De Semanas Me Invitaron Justamente A La Asamblea Nacional A Que Hable Sobre El Tema De Mercados De Carbono Pero También Sobre Una Reforma Posible Para Incrementar El Reciclaje Llamaron De Justamente Derogar Y No Dejar Pasar Artículos Que Ayudaban Y Fomentaban El Reciclaje Así Nomás Y Te Lo Digo Porque Soy Muerta De Las Giras Con Relación A Eso ¿Cómo Puede Ser Posible Miguel Y Colegas Que Solamente El 3 Y 4 Por Ciento De Todo El Desperdicio Del Que Habla Yolanda Se Recicle Y Todo Lo Demás Se Va A Los Rellenos Sanitarios Entonces No Tenemos Cómo Aprovechar Ni Siquiera En Transformar Energía Porque Eso Se Entierra En Un Relleno Sanitario El 24 Por Ciento Que Puedes Aprovechar De Todos Los Desperdicios Que Generamos En Nuestras Casas Podría Ser Aprovechado Y Solamente Se Aprovecha El 3 Por Ciento Que Es Justamente El Plástico Que Se Puede Reciclar O El Cartón Que Se Puede Reciclar Todo Lo Demás Se Va Al Relleno Sanitario Mientras Tanto En Esa Cadena Podrían Los Recicladores De Base Poder Podrían Agarrar Esos Materiales Y Generar Ingresos Y Recursos Para Familias Altamente Vulnerables Podría El Sector Privado Generar Energía Para Sus Empresas Con Ese Tipo De Residios También Que Se Van Al Relleno Sanitario Entonces Algo Estamos Haciendo Muy Mal Y No Estamos Conscientes Inclusive Los Decisores Políticos En Este Caso Asambleístas De En La Propia Asamblea Que No Pasaron Ese Tipo De Reformas Y Además Por Presiones De Intereses Que Ya Sabemos Y Conocemos Entonces Como Ves Es Una Lucha Importante De Querer Seguir Produciendo Plástico De Querer Seguir Importando Plástico De Querer Seguir Consumiendo Como Todos Los Días Hacemos Y Que No Cambiamos El Chip Hasta Que Sufrimos Las Consecuencias De Lo Que Estamos Hablando Entonces Si No Damos Un Retro O Una Maniobra Pero Sustancial En El Planeta O En El País Simplemente No Vamos A Llegar No Vamos A Llegar Miguel Y Esto Es Una Preocupación Real Verídica De Corazón De Todos Los Que Estamos Hablando De Esto Pues Y Parece Que No Tenemos Caja De Resonancia O No Lo Quieren Entender Luis Suárez Estos Dos Temas Que Han Sido Analizados Por Ivolanda Cacabace Y Verónica Arias ¿Cómo Concienciar Para Evitar Estos Incendios Que Se Producen Que Destruyen A La Naturaleza Y También El Tema De Los Alimentos ¿Cómo Parar Este Desperdicio Que Se En El Planeta Bueno Miguel Holanda Con Verónica Han Dado Ya Varias Ejemplos Y Varias Acciones Que Se Pueden Tomar A Diferente Nivel Yo Creo Que En El Tema De Incendios Tenemos Que Estar Preparados Porque Estos Procesos Van A Continuar La Crisis Y La Emergencia Climática Nos Indican Que Cada Vez Va Haber Eventos Extremos Tanto De Sequías Más Fuertes Y Más Frecuentes Como No es Un Tema De Esperar Es Un Tema Real Tenemos Que Adaptarnos Tenemos Que Vivir Con El Cambio Climático Y Tenemos Que Buscar Mecanismos Para Que La Sociedad Sea Más Resiliente Sea Más Resistente A Estos Cambios Que Están Ocurriendo Eso Implica Entonces Acciones De Alerta Temprana Creo Que Tenemos Que Tener Sistemas Muy Efectivos De Alerta Temprana De Estos Lo Más Urgente Posible Lo Hemos Visto En Los Incendios Cuando Se Ha Logrado Detectar A Tiempo Rápidamente Con Acciones Urgentes Se Ha Logrado Prevenir O Evitar Un Impacto Mucho Mayor Entonces Tener Capacidad De Respuesta Eso Implica Tener También A Nuestros Equipos De Bomberos A Quienes Aprovecho Para Agradecer Y Felicitar Por La Labor Que Han Realizado Tenemos Trabajo Están Haciendo Mejorar Sus Condiciones De Trabajo Y Sus Condiciones Laborales Incrementar El Número De Bomberos En Nuestro País Incluyendo También El Enorme Trabajo Que Hacen Muchas Personas De Manera Voluntaria Y Fortalecer Las Capacidades A Nivel Local Porque Estos Eventos Tienen Que Ser Inicialmente Controlados Y Prevenidos A Nivel Local Hay Un Yolanda Y Verónica De Aplicación De La Ley Y De Sanción Que Va Acompañada Entonces Hay Por un Lado Un Tema De Prevención Y De Alerta Temprana Uno De Acción Rápida Y Eficaz Y También Acompañada De Educación Y De Sanción A Quienes Infringan La Ley Y Tiene Que Ser Sanciones Drásticas Que Permitan Dar Un Mensaje Claro De Que Esto No Va A Ser Tolerado Y Que Esto Va A Ser Sancionado De Manera Drástica Eso En Relación Al Tema De Incendios El Tema De Desperdicios Es Un Tema Muy Importante Que Con Nombre Y apellido Yolanda Lo Al Tema De 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 Desperdicio De Alimentos En El Ecuador Y En El Mundo Y Las Organizaciones Con Las Cuales Yolanda Está Trabajando Como Por Ejemplo El Fondo Mundial Para La Naturaleza Le Han Dado Mucho Énfasis A Este Tema De El Desperdicio De Alimentos Entonces Va Por Ahí El Seguir Trabajando En Este Tema El Concientizar A La población Que Se trata De Un Problema Realmente Serio Y Realmente Grave Para El Planeta Y Para El País Y Que Hay Una Acción Ciudadana Importantísima En El Tema De Consumo Responsable Pero También Una Acción Clave Que Tienen Que Dar Las Autoridades Nacionales Y Yolanda Ha Mencionado Algunos Temas Que A veces No Se Tocan Pero Son Importantísimos El Tema De Las Fechas De Caducidad El Role Que Hacer Con Esos Alimentos Evitando Que Vayan A Parar Resenos Sanitarios La mayoría De Las ciudades Lo Único Que Tiene Son Botaderos A Cielo Abierto Con Un Enorme Contaminación Con Un Enorme Problema Para La Salud Pública Entonces Tenemos Definitivamente Que Mejorar La Gestión De Residuos Y Tenemos Que Trabajar Fuertemente En La Conciencia Ciudadana Para Que Aprovechemos Mejor Los Alimentos Y Los Productos Que Tenemos Y No Vaya Parar Eso A Estos Repito En Muchos Casos Botaderos A Cielo Abierto O En Mejor De Los Casos Resenos Sanitarios Que En Muy Pocas Ciudades Hay Acciones A Todo Nivel Y Creo Que Es Un Tema Importantísimo En La Agenda Y Esta Acción De Predicar Y De Compartir Esta Información A Todo Nivel Es Clave Y Yo Aprovecho Para Agradecer A Yolanda Que Es La Que Pone Este Tema En La Agenda Permanentemente Nos Recuerda Que Hay Un Problema Real Y Que Está En Nuestras Manos Resolver Que Que No Tenemos Que Esperar Que El Estado Resuelva Todo Que El Gobierno Lo Resuelva Sino Que Nosotros En Nuestros Hábitos De Consumo En La Educación Que Damos En Las Familias En Educación Que Damos A Nuestros Hijos Y En las Escuelas Y Colegios Podemos Hacer Una Gran Diferencia Y Que Es Un Problema ético Es Un Problema moral Que No Podemos Eludir Tal Vez Dañado Ahí Una Frase A Lo Que Acaba De Decir Este Rato Lucho El Presidente De La China Decretó Hace Un Dos O Tres Años Tal Vez Que En Las Mesas Se Sirva Un Plato Menos Del Número De Personas Que Hay En La Mesa Si Hay Ocho Personas Se Sirva Siete Platos Me Pareció Una Idea Buenísima Porque La Gente Empezó A Darse Cuenta Claro Que Es Una Dictadura Y Tienen Que Obedecernos Cierto Pero La Gente Empezó A Darse Cuenta Que Las Fuentes No Quedaban Tan Llenas En La Mesa Y Son Cositas A veces Pequeñas Que Tienen Un Gran Impacto Claro Partiendo De Un Hecho Yolanda Los Propios Chinos Con Su Variedad De Comida Lo Que Ponen Es Para Compartir Una Variedad De Platos Que Excede El Número De Personas Con La Riga Comida Que La Exhibe Yolanda Hablemos Del Tema De Los Océanos ¿Cómo Parar Las Afectaciones Que Se Hace No Tengo Una Respuesta Miguel Porque Son Tantas Las Acciones Que Debemos Tomar Para Para Reducir Los Las Amenazas Al Océano Una De Ellas Tiene Que Ver Con Alimentación ¿No Es Cierto? Estamos Pescando Más Peces De Los Que Se Puede Consumir Cada Día Y No Sé Tú Te Debes Haber Dado Cuenta Somos De La Misma Generación Que Antes Un Pez Tenía Que Se Yo Cincuenta Centímetros De Largo Y Ahora Esa Misma Especie Apenas Tiene Veinticinco O Treinta Centímetros Porque No Les Dejamos Crecer Apenas Son Especies Que Pueden Capturarse Ya Están Llevadas A Los Mercados Y Eso Quiere Decir Que Cada Vez Hay Menos De Esas Especies En El Océano Un Amigo Especialista En Sonido Y En Ruido Del Mar Me Dijo Hace Poco Que Uno De Los Males O Tal Vez El Más Grave El Más Serio De Los Males Dentro Del Océano Es El Ruido De Los Buques Porque Este Ruido Viaja Pero Grandes Enormes Cantidades De Millas Y Ese Ruido Afecta A Todas Las Especies Que Están Dentro De Esos Espacios Que Reciben Este Ruido Y No Hablo De Sonido Hablo De Ruido Al Cuál El Animal En El Mar No Está Acostumbrado El Otro Tema Es Que Pescamos Y Que No Yo Creo Que El Sector Tunero En El Ecuador Está Cada Vez Mejor Están Evitando El Capturar Tiburón Están Evitando El Tomar Que Si Yo Tortugas Otras Especies En Sus Redes Pero Todavía En Ecuador Vemos Una Pesca Que Es Absolutamente Irracional De Long Line De Unos Cables Larguísimos Que Que Pescan Todo Lo Que Se Acerca A Comer Y Eso Debería Estar Penado Por La Ley En Todo Sentido Por Otro Lado Esto De Las Minas De Los Metales Preciados Que Se Está Buscando En El Fondo Del Mar Nos Está No Solamente Destruyendo El Fondo Del Mar Sino Que Nos Está Previene Que Es Que Nunca Hemos Podido Llegar Allá Recién Hace Unos Pocos Años Y Estamos Encontrando Unas Especies De Las Cuales No Teníamos Ni Idea Que Existían Y Ese Potencial De Explorar Se Está También Amenazando ¿Cuáles Son Los Lados Buenos? Los Lados Buenos Es Que Todos Quienes Estamos Preocupados Por El Mar Por Los Océanos Y Aquí Menciono Al Lucho Especialmente Porque Ese es Una De Las De Los Grandes Objetivos De La Organización Que Preside Y Yo En La Darwin Vemos El Énfasis Que Se Está Poniendo En Investigación En Control Y En Acción Más Allá De Tus Propios De Tus Propias Mares El Convenio Que Firmó El Ecuador A Principios Del Año Pasado Con Costa Rica Con Panamá Con Colombia Y Ecuador Es Un Convenio Multinacional Fabuloso Y Así Debería Ser En Todas Las Especies Marinas Porque Las Especies No Conocen Límites ¿No Cierto? Pero Sabemos Cuáles Son Los Espacios Acuáticos En Los Que Se Mueven Y Ese Tipo De Esfuerzos Realmente Son Hay Que Aplaudirlos Porque Se Están Encontrando Medidas A Problemas Serios Por Otro Lado Países A Título Individual Están Creando Zonas Marinas Protegidas Que Antes Casi No Había Y Ahora Se Protege Junto Con El Área Marina Se Protege El Manglar Por Ejemplo Y Las Especies Del Manglar Con Las Cuales Todos Nosotros Nos Delitamos En Nuestros Ceviches ¿No Cierto? Pero En Algunos Lugares Han Desaparecido Ya Y Son Parte De La Economía De Poblaciones Costeras Que Basaban Su Economía En Eso En La Pesca De Las Especies Que Están En El Manglar Entonces Yo Diría Que Aquí No Solamente Hay Que Ver Lo Malo Hay Que Ver Lo Bueno Inclusive En Las Camaroneras Se Está Habiendo Mayor Responsabilidad Había Una Época En Que Nuestros Camarones O Especies Acuáticas No Pasaban Las Pruebas De Salud Por Un Exceso De Uso De Antibióticos Por Ejemplo Y Eso Se Ha Ido Controlando Pero Tenemos Que Ser Bastante Mejores Y Considerar Que Lo Que Suceda En El Mar Le Va A Suceder Al Planeta No Podemos Separar A Los Océanos Del Estado De Salud Del Planeta Y Ese Estado De Salud En Este Rato Está Quebrado Y Lo Estamos Este Último Año Verónica Díaz ¿Cómo Parar Esta Afectación En Los Océanos? A ver Yo Tengo Acá Unas Banderas Rojas Y Alertas Que Me Gustaría Conversar Acá Porque Si Me Parece Que Es Preocupante Y Así No Vamos A Llegar A Cumplir Aquella Meta Establecida En La Cumbre De Montreal Con Bajo El Convenio De Biodiversidad Donde Se Manifiesta Que Apenas El 4% Del Planeta De Los Océanos Está Bajo Protección Y La Meta Es Llegar Al 30% Marino Y 30% Terrestre Una De Las Preocupaciones Específicas Que Tengo No Una Sino Dos Dos O Tres La Primera Es El CITES El Cumplimiento Del CITES Que Este Es Una Un Convenio Internacional Sobre Especies Amenazadas Y El Ecuador Está En Franco Cumplimiento De Las CITES Por El Tema De Tiburones Es El Ministerio De La Producción Que Tiene Que Justamente Revisar La La Normativa Para Que Se Excluya El Tema De Pesca Incidental De Tiburones Porque No Puede Ser Que El 300% Sea Incidental ¿No? Y Tenemos Tiburones Este Por El Tema De Las Aletas De Tiburón Y La Verdad Es Que Estamos En Rojo Con La Secretaría De Esa Convención Y Tanto Es Así Que Se Ha Prohibido El Ecuador Está Prohibido De Comercializar Esto Entonces Eso A nivel Mundial Nos Hace Quedar Muy Mal En Términos De La Convención Después El Santuario De Ballenas ¿No? Recientemente La Se Aprobó Por Varios Países Sobre La Posible Creación De Un Santuario De Ballenas Para Evitar Justamente La Matanza Que En Estas Épocas Muchos De Los Países Hacen Para Consumir Ballenas Y El Ecuador Y Costa Rica Costa Rica Desconozco Por qué Razón No Pudo Votar Conozco Que El Ecuador No Pudo Votar Por Incubrimiento Del Pago De Su Membresía A la Convención Esto No Puede Pasar O sea No Puede Pasar El Ecuador Por Dejar De Pagar Un Una Membresía Digamos O Un Que se Paga A la Convención No Vote Y Quedemos Por Fuera Y Sin Apoyar Para La Creación De Este Tipo De Santuarios La Tercera Es Algo Que Mencionó Lucho Y Que Es De Aguas Internacionales O La Convención De Altamar Que El Año Pasado Se 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 aprobó A nivel Mundial Y Que Definitivamente El Ecuador Tiene Que Ratificar A Través De Su Asamblea Esta Definitivamente Va A ser Un Instrumento Importantísimo Y Necesario Porque En Aguas Internacionales Donde Nadie Tiene Jurisdicción Ninguno De Los Pa Ahí Es Donde Todo El Mundo Se Mete Y Todo El Mundo Hace Su Fiesta Y Su Festín Entonces Esa Regulación Va A ser Muy Importante Para Tratar De Precisamente Limitar El Mal Uso O El Uso Excesivo De Toda La Pesca En Aguas Internacionales Y Sabemos Los Conflictos Que Cada Año Tenemos En La Reserva Marina De Galápagos Entre Que Está Dentro Y Por Último El Tema De La Minería Submarina Que Hay Mucha Controversia Todavía No Hay Un Instrumento Específico Internacional Que Regule Esto Y Obviamente Ya Se Están Usando Malas Prácticas De Arrastre Con Todo En La Plataforma Submarina Para Querer Agarrar De Todo No Solamente Minerales Sino Que Efectivamente La Biodiversidad Que Queda Ahí Entonces Eso Hace Falta Todavía Regular A Nivel Internacional Veamos Cómo El Ecuador También Lo Enfrenta A Esto Pero Tenemos Deudas Y Bien Grandes En Términos Del CITES En Términos Del Santuario De Ballenas De Aguas Internacionales Y Ahora De Minería Submarina Luis Suárez ¿Cómo Parar Esta Afectación Que Se Hace A Los Océanos Bueno Complementando Lo Tema Importantísimo En Relación A La Pesca Al Ordenamiento Pesquero Dónde Se Pesca Con Qué Artes Se Pesca Ya Mencionaba Yolanda El Tema De Los Palangres Por Ejemplo Y La Importancia De Controlar Ese Tipo De Pesca Igual Que La Pesca De Arrastre Que Es Muy Danina A Los Ecosystemas Marinos Y Costeros Del País Y El Combate A Un Problema Del Que A veces No Se Habla Mucho Pero Que Es La Pesca Ilegal No Regulada Y No Declarada Donde Lamentablemente Plotas Internacionales Pescan De Ilegal Y Es Muy Importante El Compromiso Del Ecuador De Implementar Estas Normas Para Prevenir Y Controlar La Pesca Ilegal No Declarada Y No Reglamentada Conoce Como La Pesca IUU Por Sus Siglas En Inglés Entonces Tenemos Que Continuar En Esos Esfuerzos De Aplicación De Estas Convenciones En Nuestro País Hay Un Tema También De Ordenamiento En General De Los Ecosystemas Son Muy Importantes Y En Eso Lograr Ampliar El Número De Áreas Protegidas Ya No Solo En La Costa Y En Galapagos Sino También En El Resto De La Zona Económica Exclusiva Ojalá Podamos En Nuestra Generación Y En Nuestra Vida Ver La Creación De Áreas Protegidas Oceánicas En El Ecuador En El Mar Territorial Ecuatoriano En Nuestras 200 Misas Tanto Desde La Costa Continental Como Ya Se Lo Ha Hecho También En El Caso De Galápagos Necesitamos Áreas Protegidas Oceánicas Y Ojalá Podamos En Los Próximos Años Tener Estas Buenas Noticias Y Lo Que Ya Mencioné Anteriormente El Tema De La Protección Del Océano Más Allá De La Jurisdicción Nacional El Trabajo En Aguas Internacionales Y Cómo Lograr Proteger Esa Esa Migravía Esa Vía De Migración Entre Galápagos Y El Continente Hay un Trabajo Que Yolanda Precisamente Podemos Impulsar Desde También La Fundación Charles Darwin De La Cual Somos Miembros Para Que Lograr Proteger Este Espacio De Aguas Internacionales Que Queda Entre Galápagos Y El Ecuador Continental Y También Apoyar Otros Escuosos En Otras Zonas Internacionales Viene El Tema De Contaminación Como Un Segundo Elemento O sea Pesca Uno Segundo Definitivamente Tenemos Que Combatir La Contaminación Tanto En El Océano Como La Contaminación Por Fuentes Terrestres Todavía Se Sigue Arrojando Impunemente Al Océano Contaminación Que Proviene De Ciudades Desde El Continente De Una Manera Impune Y Esto Definitivamente Hay Que Controlar Esa Contaminación Igualmente Con La Convención Que Se Está Trabajando De Lucha Contra La Contaminación Por Plásticos En El Mar De La Cuál El Ecuador Ha Venido Liderando Hay Un Trabajo Muy Interesante De La Cancillería Ecuatoriana Que Hay Que Felicitar Y Fortalecer Para Que Se Apruebe Esa Convención De Lucha Contra La Contaminación Marina Que Se Está Negociando Actualmente A Nivel Internacional Ya Se Mencionó El Tema De La Minería Definitivamente Es Un Tema Que Tenemos Que Ponerle Mucho Cuidado Y Tener Posiciones Nacionales Sobre Este Tema De La Minería En Ecosistemas Oceánicos Y Definitivamente El Tema De Protección De Ecosistemas Costeros Claves Y Ahí En Particular Creo Que Hay Dos Ecosistemas Que Tenemos Que Trabajar Con Mucha Fuerza El Tema Manglares Que Donde Ha Habido Grandes Progresos Del País Y Hay Que Reconocer Lo Que Mencionaba Yolanda Todo El Esfuerzo De Dar La Custodia De Los Manglares A Sus Usuarios Tradicionales Que Llevamos Una Celebración De 25 Años De Una Política Muy Interesante Del Ecuador Al Haber Aprobado Que Sean Los Usuarios Tradicionales Y Las Usuarias Tradicionales De Los Manglares Que Ayuden En La Custodia De Este Ecosistema Gracias De Estos Acuerdos De Uso Sostenible Y Conservación Del Ecosistema De Manglar Y Que Bueno Que Veamos Una Política Que Se Haya Mantenido Por 25 Años Y Ojalá Sean Otros 25 Más Porque Es Clave La Conservación De Los Manglares También Lo Que Mencionó Yolanda Creo Que El Pero También Adotando Tecnologías Para Una Producción Más Limpia Para Una Producción Menos Contaminante Y Que Permita Posicionar Al Camarón Ecuatoriano No Solo Como Un Camarón De Alta Calidad Y De Gran Tamaño Pero También Como Un Camarón Libre De 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 Aplica También A La Acuacultura Y Se De Aplicar Obviamente También A La Producción Agropecuaria De Muchos Productos Como Acabamos De Ver Las Noticias De Esta Semana De Un Café Ecuatoriano Que Se Está Posicionando Como Un café Libre De 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 Creo Que Por ahí Están Algunas De Las Cosas Que Podemos Hacer En El Océano Definitivamente Llegar A La Si A Eso Sumamos La Gran Reserva Hermandad En Galápagos Fabuloso Tenemos Que Llegar Al 30% Como País Y Ahí Todos Los Esfuerzos Que Sean Y Ojalá Especialmente En Ecosistemas Oceánicos En Estas Zonas Económicas Exclusivas Que Tenemos En Ecuador Avancen En Esa Dirección Invitarles A Que Hagamos Esta Minga En Ecuador Por Llegar Al 30% De Nuestros Protección Proteger El Patrimonio Natural Es La Mejor Inversión Que Puede Hacer El Ecuador Y Es La Mayor Contribución Que Puede Hacer El Ecuador En La Lucha Contra El Cambio Climático Y La Pérdida De Biodiversidad No Somos Un País Gran Industrial Con Grandes Niveles De Contaminación Los Mayores Problemas Y Nuestros Mayores Aportes A Los Problemas Ambientales Van Por Metas De País Del Estado Ecuatoriano Y De Toda La Sociedad Ecuatoriana Llegar A Ese 30% De Protección A Nivel Terrestre Y 30% A Nivel Marino Y Por supuesto Luchito Un Golazo Sería Si Podemos Producir El Pepino De Mar Como Una Producción De Acuacultura En Lugar De Exterminar El Pepino Que Hay En Las Islas Galápagos Pero Sería Una Éxito Económico Y Social Maravilloso Si Podemos Lograr Ya Tener Resultados La Investigación Está A Medio Camino En Les Pol Están Sin Los Suficientes Fondos Para Continuar Pero Si Podemos Conseguir Esos Fondos Y Se Descubre Cómo Hacer Acuacultura Con El Pepino De Mar Sería Una Maravilla Y Vimos La Semana Pasada En Las Noticias Producción De Perlas También Con La Con La Politécnica Del Litoral Producción De Perlas Está En Su Primera Etapa De Experimental Pero Se Las Ve Lindísimas Y También Como Un Proceso De Acuacultura Que Daría Grandes Réditos A Muchas Comunidades Y También Se aprobó Hay Buenas Noticias Miguel Se Aprobó Perdón La Reforma Al Código Ambiental Donde Se Abre También El Ecuador Al Mercado De Carbono Lo Cuál También Puede Generar Ingresos Al Ecuador Hay Controversia Para Algunos Sectores Sí Pero De todas Maneras Creo Que Es Una Fuente Importante Para El Mantenimiento De Bosques Para Aquellos Que Voluntariamente Quieren Hacerlo Entonces Eso También Es Otra Buena Apuesta Que El Ecuador Pueda También Entrar A Ese mercado Quiero Pedirles Al Final De Este Programa Muy Ilustrativo Un Mensaje Para Concienciar A Todos Sobre Estos Problemas Importantes Para La Vida La Naturaleza Frente La Crisis Climática Doctora Yolanda Cacabaz Lo Dijo Ya Verónica El País El Ecuador Es Un País Muy Rico Y Debemos Hablar De Nuestra Riqueza Natural Es Uno De Los Países Más Ricos Del Planeta Y Eso De Estarnos Calificando Permanentemente Como Pobres No Hace Honor A La Riqueza Que Tenemos En Nuestros Ecosistemas En Las Especies La Capacidad Productiva De Nuestros Suelos La Diversidad Que Tenemos En Amazonía Sierra Costa Y Galápagos Todo Eso Es Parte De Un Tesoro Que Muchos Países Quisieran Tener Doctora Verónica Su Mensaje Por favor Coincido Retomo Esas Palabras Yo Cada Que Hablo Como Es Nuestro País El Ecuador Creo Que Tenemos Que Sentirnos Orgullosos De Lo Que Tenemos Orgullosos De Lo Que Somos Que La Conservación De La Riqueza Natural De Nuestro Capital Natural Es La Gran Apuesta Que Tenemos Que Hacerlo A Futuro Eso Será Lo Que Nos Saque De La Pobreza Y Nos Mantenga Resilientes Frente A Todos Los Obstáculos Y Las Fuerzas Que Vienen De Cambio Climático Pérdida Biodiversidad Contaminación El Mensaje De Luis Suárez En estos Momentos Gracias Nuevamente Miguel Definitivamente El Mensaje Principalmente Para la Ciudadanía Del País Un Mensaje De Optimismo Tenemos Este País Megadiverso El Más Pequeño De Los Diecisiete Países Megadiversos Pero Con Una Riqueza Fabulosa A Nivel Biológico Y También Una Diversidad Cultural Muy Importante Que Se Complementan Creo Que La Solución Está En La Naturaleza Muchas Veces Estamos Pensando En Soluciones Tecnológicas En Soluciones Fuera De La Naturaleza Pero La Naturaleza Nos ha Enseñado Que Gran Parte De La Solución Está En Trabajar Con La Naturaleza En Trabajar Con Soluciones Basadas En La Naturaleza Una De Esas Precisamente La Ampliación De Nuestro De Esfuerzos De Conservación De Nuestro Patrimonio Natural Todos Los Esfuerzos Que La Biodiversidad Y Recordar Que La Biodiversidad Es Un Recurso Estratégico Para El Ecuador Y Que Su Conservación Debe Ser Una Política Prioritaria De Este Y De Los Próximos Gobiernos Definitivamente Hay Una Gran Responsabilidad En Nuestra Generación De Ver Cómo Logramos Mantener Esta Biodiversidad Para El Bienestar Humano De La Población Trabajar De La Mano Entre Conservación De La Naturaleza Y Bienestar Humano Muchas Gracias Por Los Valiosos Aportes Y Llamar La Atención En Temas De La Crisis Climática De Los Incendios La Defensa Del Ambiente La Preservación Del Agua La Concienciación De La Reducción De Desperdicios De Los Alimentos Partiendo De La Prevención La Resiliencia Sobre Estos Temas De Mano Especial También Sobre La Contaminación Gracias La Participación Como Siempre De La Doctora Yolanda Kakavatsi Ex Ministra del Ambiente Ex Directora Del Fondo Mundial Para La Naturaleza Presidenta De La Junta Directiva De La Fundación Charles Darwin La Doctora Verónica Arias Activista Ambientalista Y Académica Y Luis Suárez Vicepresidente Director Ejecutivo De Conservación Internacional Ecuador Muchas Gracias Y Un Gusto Tenerles En Este Espacio Lindo Estar Con Ustedes Gracias Igualmente Gracias Un abrazo A todos Gracias Con esto Cerramos El programa Controversia En Escena A través De Ex FM Democracia M Y Democracia TV A los Miles De Seguidores Les deseamos Un Feliz Fin De Semana A todos Muy Buen Día Esto fue Controversia Temas Relevantes Analizados A Profundidad Miguel Rivadeneira Vuelve El Próximo Sábado Sábado